Buenas tardes, como ha dicho Ricardo, vamos a hablar del presente y del futuro, pero también un poco del pasado, para que a mí me gusta un poco saber de dónde venimos y dónde vamos, porque como sabemos que Triton es algo que es en constante evolución, para que os hagáis una idea, yo llevo trabajando con Triton desde 2012, creo que son unos 7 años ya, he trabajado en distintos sitios, al final terminé fundando una empresa, como que era el objetivo inicial, pero he tenido que dar un poco de vueltas y bueno, he visto de todos los colores y ahora es un poco de explicaros cómo están las cosas a resumen rápido y qué es lo que tenemos ahora de localización española y qué es lo que está por venir, porque aunque tenemos mucha cosa, no lo tenemos todos, ¿vale? Entonces, de lo que os he dicho ya, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del pasado, de lo que tenemos y de lo que está por venir, ¿vale? Nuestro pasado es que, aunque Triton, no sé si conocéis, empezó a fundarse en 2008, la primera versión de Triton fue en 2008, y para España teníamos la primera propuesta de plan contable se hizo en 2009 por una empresa de Valencia, creo que era, un chico que ya no trabaja en Triton, pero que hizo los primeros pasitos para meter el plan contable, luego en 2012 se creó un grupo de trabajo entre varias empresas que se llamaba Triton Spain, ¿vale? Y allí se dio un fuerte empujón porque se empezó a migrar las funcionalidades de nuestro fork conocido como Duo, antes OpenRP, antes CINIRP, antes no lo sé, se migró mucho código para poder tener la misma funcionalidad en Triton, eso fue en los 2012-2013, en 2012-2013 desarrollamos muchísimos módulos para adaptar lo que faltaba allí en Triton, y ese desarrollo se hizo como una adaptación para España en pequeño comité o pequeña comunidad que no llegó a formar parte del núcleo de los módulos oficiales de Triton, de hecho yo recuerdo que se tenía la sensación de, es que no se puede tener un plan contable de España dentro de los módulos de afundación porque España es un país kafkiano, tenemos un montón de impuestos, un montón de cosas complicadas y va a ser imposible gestionar esto de una forma limpia y genérica, luego por X motivos a partir de 2017 se decidió que todo lo que estaba hecho fuera tenía que ir a formar parte del core de Triton, más que nada para darle visibilidad al proyecto porque si tú entras en una página web veías que eso daba la sensación de que no estaba adaptado para España y cuando realmente era de los países que teníamos más cosas pues es un poco controversio ver esa situación y que te preguntaba, no, pero es que no funciona para España digo, no, no, si es que funciona, tienes que instalar esto ay, pues que no lo pones en la página oficial, ¿por qué no lo pones en la página oficial? pues bueno, se hizo un trabajo y por suerte y por desgracia lo que se creía imposible es que tener el plan de cuentas en el modelo oficial fue finalmente posible ¿vale? me ha costado bastante trabajo creo que empezamos, de hecho yo todavía guardo el correo donde se aprobó ese cambio es un correo que le tengo mucho cariño porque me costó sudor y sangre pero lo tengo guardado ahí, creo que eso fue para la versión 4.6 ¿vale? que tuvimos el primer plan contable español y a partir de, en el modo oficial y en la 4, en la 4.8 sufrimos, sufrimos mucho porque se hizo un cambio inmenso en la estructura de planes contables de Triton y habría que volver a escribir la mitad del módulo que hicimos y creo que cuando lanzó la versión no estaba preparado el plan de cuentas se lanzó un poco más tarde pero se adaptó también para 4.8 y a partir de, desde entonces pues lo tenemos y lo tenemos oficial y lo tenemos para siempre en todas las versiones ¿vale? entonces veo que voy por delante de las diapositivas hoy ahora en los módulos oficiales de Triton existen dos módulos de localización creo que implementan la funcionalidad de unos 13 o 14 módulos que había anteriormente creo supongo que día que pasa, día que yo voy tachando módulos que había anteriormente y que necesitas esa es un poco la idea y hay dos módulos que el primero es el account S que es el módulo de localización española, plan de cuentas y todo lo que es específico de contabilidad en España y luego está el account statement 43 que es para la importación de taxos bancarios en formato de norma 43 ¿vale? eso sí que es específico de España porque es un formato que solo se utiliza aquí es declarado por la Asociación Española de Banca por eso AEB, Asociación Española de Banca que es un formato que hace muchos años que funciona y bueno, se utiliza cada banco mete, hay unos campos de inscripción y cada banco mete ahí lo que le da la gana te encuentras que según con el banco que trabajas tienes mucha información y según con el banco que trabajas tienes nada o ninguna pero bueno, y también hay bastantes cosas que se requerían módulos adicionales que se fueron para adaptar a la localización española que se han ido introduciendo dentro de los modos oficiales de Triton por ejemplo, lo que os he comentado antes no sé si recordáis que he hablado del tema de países, subdivisiones, provincias bueno, pues eso antes era un módulo claro, si mucha gente lo tenía pero tenía que estar ese módulo el que no lo conocía era algo que no funcionaba entonces pues se ha hecho ese trabajo de ir incluyendo nuevas funcionadas en el estándar y como veis al hilo de lo que comentaba aparte de tenerlo para España ya lo tenemos para todos los países de forma que igual sí que es un poco más costoso pero el beneficio es mucho más grande y es algo que ya lo vas a tener para toda la vida ¿vale? Entonces, os hago un pequeño resumen a modo de taladro de lo que hay en el plan de cuentas ahora tenemos plan de cuentas normal para empresas de más de 50 empleados o 2 millones de facturación anual creo igual me lo invento hay unos requisitos pero por ahí va 50 empleados seguro si me equivoco me corregís y el plan de cuentas PYME en estos planos de cuentas nos encontramos que hay cuentas comunes y hay cuentas distintas y nos encontramos que el formato de los balances son distintos el balance de PYME es más simplificado que el balance de grandes empresas y nos encontramos que los impuestos son exactamente los mismos ¿vale? nosotros tenemos un mecanismo para definir de forma fácil qué cuentas se utilizan en cada plan y hay como un poco de una automatización para asegurarnos de que no nos perdemos ninguna cuenta en los dos planes y que los impuestos sean los mismos siempre en los dos ¿vale? se comportan comparten los impuestos actualmente tenemos IVA recargo de equivalencia y RPF no tenemos IGIC no tenemos no tenemos no quiere decir que no lo soporte el sistema sino que no viene en el plan contable por defecto y lo que hay que hacer es crear esos impuestos a mano ¿vale? si que está preparado para para que tú puedas hacer los reportes ¿vale? tenemos en cuanto a modelos de presentación de la IAD de la agencia tributaria modelo 111 retenciones de IRPF tanto por defecto viene configurado solo para los profesionales pero está preparado también para incluir las retenciones de que aplicas a tus trabajadores de hecho nosotros lo utilizamos para toda la retención de nóminas también viene el modelo 111 y a la generación de nóminas si se lo configuramos para decir de qué parte va a retención y automáticamente ya nos entra dentro del modelo 111 también tenemos del modelo 115 para retenciones de alquileres y profesionales modelo 303 que este es el que supongo que utiliza todo el mundo para la presentación de IVA trimestral normalmente si no si hay empresas que lo presentan mensual ¿vale? y también tenemos modelo 347 declaración anual con terceras personas dentro de España solo operaciones con importe cuando digo importe es base imponible más impuesto superior a 3.005 euros ¿vale? y resumen de operaciones intracomunitarias este depende del volumen de intracomunitario que tengas pero es normalmente anual si facturas menos de 50.000 euros a la Unión Europea luego puede ser trimestral y hay opción de mensual también para grandes empresas tenemos al final el cálculo es el mismo simplemente le decimos para qué periodo lo calculamos todos estos modelos que os he dicho ahora que veo que estáis durmiendo un poco ya sé que es un poco pesado pero creo que es importante explicarlo todos estos modelos se puede generar un fichero este fichero lo subes directamente a la agencia tributaria y no tienes que introducir los datos sino que te lee el fichero en el formato según sus especificaciones lo carga y tienes la declaración automáticamente presentada eso es una cosa interesante porque a veces mucha gente lo hace la gestoría y si tienes una herramienta que te lo calcula y tienes un poco de conocimiento contable que es un contable en la empresa lo vas a tener te puedes incluso tú mismo presentar los impuestos sin depender de una gestoría luego también tenemos la integración bancaria como he dicho anteriormente tenemos el módulo de la norma 43 para bajar los extractos bancarios y conciliación con facturas en formato estándar de la Asociación Española de Banca y también tenemos la integración bancaria para generar remesas y operaciones órdenes de pago y de cobro en nuestro banco esto no es específico de España sino que utilizamos el formato XML según la normativa SEPA que se aprobó si no me acuerdo mal en 2012 para la unificación de los criterios de envío de información al banco en toda la Unión Europea ¿vale? el sistema mejor toda la parte de cobros funciona perfectamente podemos registrar los mandatos de cliente para que no sepa quién es un mandato mandato al final es una autorización de nuestro cliente para que nosotros le podamos cargar directamente su cuenta bancaria sin ese fichero según la normativa no puedes hacer cargos a las cuentas de tus clientes sí entre comitas porque de hecho hay proveedores míos que deberían saber que no lo pueden hacer y me lo siguen haciendo y por respeto dicen no os voy a tocar eso pero podría porque os podría devolver el recibo y no tendríais ninguna excusa para decir de que eso no lo habéis pagado o sea hay gente que todavía eso no lo sigue haciendo nosotros en Triton el programa si no tienes un mandato no te deja hacer el pago porque hay que cumplir con la normativa evidentemente si tú creas un mandato y no te lo ha firmado el cliente pues eso es tu problema pero el sistema está preparado para esto y lo que hemos comentado antes por la mañana de que para la generación de pagos con el NIF español se tiene que una adaptación que sea incluida en la versión 5.4 ¿vale? otros temas variación de NIF de más de 100 países formato de direcciones cuando digo formato de direcciones quiere decir que cuando tú imprimes una carta aquí en España ponemos la dirección ponemos el código postal en la izquierda y luego ponemos la provincia y luego ponemos el país en caso de que fuera distinto al nuestro pues en Francia creo que ponen primero el pueblo y después el código postal esto en Triton tenemos el formato guardado de 60 países distintos de forma que el sistema es capaz de teniendo los datos de código postal población y división y país según el país de destino generar el formato de dirección adaptada a la legislación de cada país ¿vale? también tenemos validación de IVAN y VIX que eso al ser normativa europea nos afecta validación y números de teléfono lo hemos comentado antes numeración consecutiva también lo hemos comentado antes el sistema te garantiza de que todas tus facturas sigan con la numeración que toca ¿vale? también permite facturación por diferentes series luego cada serie es independiente o sea está controlado y también tenemos una cosa que parece que en un RP no nos afecta pero la normativa RGPD europea que salió en 2018 creo nos obliga a que nosotros como empresa tengamos el derecho aburrido de cliente eso quiere decir que si un cliente me llama y me dice quiero que borres todos mis datos nosotros debemos poder hacer esto y Triton está ya desde el día que salió la normativa de hecho preparado para que si te llama un cliente y dice bórrame hay un asistente dentro de la pestaña de tercero le das a borrar y no solo te borra ese cliente sino que te borra toda te anonimiza la información relacionada y te queda como un registro que todas sus facturas no tienen sus datos personales eso está está preparado para ello y a modo de conclusión de todo lo que tenemos es voy a leer de la pantalla porque es fácil se puede gestionar la mayor parte de la operativa de una empresa española sin tener que instalar módulos adicionales ¿vale? eso es en lo que estamos ahora que desde lo que veníamos a que comentaba al principio para mí es un gran cambio un gran cambio mejor y que hay evidentemente hay que seguir trabajando pero bueno eso es bueno seguiremos trabajando en ello seguiremos añadiendo más funcionalidades y también me gustaría compartir un poco lo que hay lista pendiente de cosas para hacer y lista de cosas que me gustaría tener en el futuro ¿vale? en el futuro a mí me gustaría poder exportar desde la propia aplicación el libro de IVA hasta ahora y digo hasta ahora porque he estado justo ayer recibí un correo de un cliente que me dijo que cambia la normativa en 1 de enero de 2020 y que la agencia tributaria va a estandarizar el formato del libro de IVA para que cuando te piden inspección todo el mundo lo va a poder exportar se los puede exportar en Excel o en CSV ¿vale? es un poco la idea que teníamos de gestionar lo Triton y la idea es que en las próximas versiones se añada una opción donde tú puedas consultar tu libro de IVA desde la propia aplicación y que lo puedas exportar por si tienes un requisito de Hacienda que tienes que comunicar tus datos fiscales lo puedas cumplir de hecho esa información está ahora y se puede exportar pero no está con una pantalla específica o sea simplemente adaptarlo para que sea más fácil de nuevo para el usuario para poder exportar esa información tenemos una cuenta de balance que aquí creo que un caballero se ofreció ayer para hacerlo hay unas cuentas del plan contable que depende de si tienen saldo positivo o saldo negativo van en el pasivo del balance o en el activo del balance eso es un caso que actualmente no se está gestionando sino que creo que sale siempre en el activo y en el caso que sea con saldo negativo no son cuentas muy corrientes bueno es para terminar de dejarlo todo pulido y perfecto como nos gusta aquí en Triton vale yo pongo aquí integrar sí ayer me preguntaron ¿existe el sí? sí, existe sí sí pero ¿existe con un módulo anterior? y digo ¿existe? ¿se puede hacer? sí ¿está integrado? no ¿se va a integrar? seguro ¿cuándo? no sé cuando haya tiempo suficiente para para integrarlo entonces la gracia de integrarlo ¿eh? y si si Hacienda baja los límites es posible que que se integre más rápido que que pronto no sé cuándo porque con este cambio del registro de IVA igual lo que te piden es que se lo mandes de forma telemática y ya no tengas que hacer el sí pero bueno el sí está cubierto pero en un módulo aparte yo también espero de hecho no tengo ningún cliente que lo utilice pero la idea es que si hay algún cliente que me propone que necesita el sí que no lo está utilizando pues crece por volumen de facturación la idea es ya hacer una parte importante de I más D para meter eso como modo oficial de Triton y que que esté disponible para todo el mundo vale luego cosas bonitas que me gustaría tener también plan de cuentas entidades de ánimo sin lucro plan de cuentas de cooperativas son planes de cuentas que son muy parecidos a los que existen actualmente pero hay algunas cuentas que son distintas como comentaba anteriormente con el mecanismo que tenemos de generación de cuentas no sería muy complicado hacer esto de nuevo es cuestión de tener tiempo para invertir en I más D o que alguien de la comunidad se anime y dice bueno vaya a hacerlo vale y hay también una funcionalidad para mejor soporte a impuestos no deducibles eso es cuando tú especialmente pasan en un autónomo creo no sé si por las empresas también porque a veces yo soy informático no soy contable no tengo ni idea de contabilidad aunque no lo parezca a veces y los impuestos no deducibles ahora mismo cuando tú tienes una factura que te puedes deducir sobre el 50% del IVA lo que se hace es registrar la mitad de la base como IVA y la otra base con no deducible de forma que ya funciona correctamente pero se quiere mejorar el cálculo de impuestos para poder decidir de ese impuesto qué porcentaje vas a deducir y que el sistema te calcule automáticamente las bases deducibles y las no deducibles ah creo que me he dejado una cosa no se ha hablado del criterio de caja que no ¿alguien utiliza criterio de caja? ¿alguien se ha encontrado con un proveedor que utiliza criterio de caja? eso puede ser mal entonces en Triton hay un módulo para criterio de caja que lo puedes utilizar tanto para tú utilizar criterio de caja como para definir qué proveedores trabajan con criterio de caja y en caso de que ese proveedor trabaje con criterio de caja te lo funcionaría ya te haría el cálculo en función de los pagos criterio de caja es que tú declaras los impuestos no cuando devengan sino cuando te los pagan eso salió en 2016 o en 2016 y todo el mundo nos dio un barajas justes porque digo como empiecen a las empresas a utilizarlo creo que hay poca gente que lo utiliza y lo que te puede pasar es que alguno de tus proveedores te lo utilice o que era un poco de miedo porque los grandes nos van a forzar a que lo utilicemos pero de momento parece que no y ya está por mi parte ya está pegado el rollo si si que tú devengues el IVA no cuando no cuando o sea cuando contabilices la factura sino cuando lo cobres y de hecho en la declaración del 303 hay una casilla especial que dice impuesto devengado con criterio de caja van a casillas en parte que le podéis pasar el micro ahí pregúntaselo al asesor que seguramente te va a decir que le puedes hacer la que es un poco más complicado espero que te diga que no que no lo hagas si la pregunta una pregunta muy concreta es si el software el Triton está certificado en Portugal para la agencia tributaria de allí les obliga a tener la certificación en Portugal en Portugal no de hecho no de hecho no sé que lo comentaba yo no conozco que haya localización para Portugal pero sé que hay o sea que está traducido al portugués pero no he visto la localización eso que quiere decir que es posible que exista pero no sé dónde está no está como modo oficial ¿vale? entonces no teniendo la localización es imposible tener la certificación pero bueno sí que tenemos no solo es España el único país que está adaptado sino que hay otros países por ejemplo Francia, Alemania creo que está con módulos oficiales ahora se estaba proponiendo para hacer el plan de cuentas de Inglaterra yo sé que existe Argentina Estados Unidos y creo que para Colombia y Perú está el plan de cuentas pero no o sea es ese paso de que están todavía aprobando o lo tienen como módulos que nos han puesto como parte de los módulos oficiales de hecho yo siempre hago un llamamiento a todo el mundo que tenga un plan contable que no lo tenga puesto en el módulos oficiales que me llame que yo le ayudo a ponerlo porque al final es algo que nos beneficia tanto a los de ese país como a los de los demás porque es un mundo globalizado en el que el día de hoy tienes una empresa aquí pero es posible que si te va bien vas a tener una empresa aquí con una filial en Colombia y una filial en China y una delegación de Estados Unidos y en India y en Shanghái y eso como más planes de cuentas tienes más fáciles para todos ель... lo que quieras es una parte de poco más límite el tema de que nosotros no resilience de ¿qué todo lo que lo que 子 de el tema de la charla, pero existe entradito en un motor de informes que se llama Relatorio, que está basado en LibreOffice, al final tú haces una plantilla en LibreOffice, eso tiene algo muy bueno, que cualquier persona con conocimientos de informática te puede editar una plantilla, te puede cambiar los formatos de letras, te puede poner los colores, evidentemente la generación de acceder a campos y así es algo que es un poco más técnico, y a partir de esa plantilla lo que tenemos es una herramienta de conversión, en la que puedes convertir esa plantilla que es en en LibreOffice Web, te llamo, perdona, es que a veces es mi inglés, y lo puedes convertir a PDF, y estábamos trabajando ahora en que en la próxima versión tú puedas definir plantillas en HTML y los conviertas a PDF, ¿vale? de hecho, está el parche, está hecho, está subido, está en revisión, funciona, yo lo he probado, lo he visto, os lo puedo enseñar, si queréis, pero... Eso va a ser off the record, sí, dime. No, pues si no va al micro, hacer la pregunta y yo la repito para el público. ¿O la repito yo? Ver el tema del reporte, vale. La pregunta sobre lo que he dicho es, es una, lo que es muy importante, no me he preguntado y ha sido por curiosidad, pero yo no he visto o no conozco, cómo meter varias series de facturación con numeración distinta en el mismo periodo. No, por ejemplo, este año serie A19 barra y para nacional una serie, para extracomunitario una serie, para intracomunitario otra serie... Bueno, eso no lo sabes hacer. Correcto. Si puede poner varias series... Si me dejáis hablar os contesto a la pregunta, es muy fácil. Triton tiene un concepto de diario, hay diarios de ingresos, diarios de gastos, y en el diario le dices qué serie fiscal, no es, hay que, creo que hay que instalar un módulo, o hay que tocar código o alguna cosa así, y en cada diario le dices qué secuencia va a hacer y automáticamente está preparado para coger la secuencia de un diario o del otro, y luego cuando vas a contabilizar la factura, el campo diario se te convierte en el campo qué serie lo quieres contabilizar y te coge la numeración según la serie. Pero hay una discusión en el discourse para arreglarlo esto. Bueno, aquí está explicado cómo se hace, creo. ¿Más preguntas? Allí tenemos pilas, ¿no? Aquí tenemos pilas, sí. Aquí tenemos pilas, ahora lo cambio. Bueno, Sergi, muchas gracias por comentar con nosotros la localización para España de Triton, haber dado un repaso al pasado, a la actualidad y a lo que tenemos de cara adelante. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.